El Diz Municipal presentó el Consejo de Participación Juvenil que sustituirá la figura de la Reina de la Ciudad. Diez jóvenes rostros de escuelas tanto públicas como privadas de León integrarán este nuevo consejo, al que presentó Tomás Botellos Antibáñez, director del Diz Municipal. Con el afán de ser más incluyentes, el Consejo dará mayores resultados a través de un voluntariado juvenil, integrado por más jóvenes que deseen sumarse a los proyectos y actividades a favor de las y los leoneses. La alcaldesa de León, Bárbara Botello, los felicitó y dijo que este hecho marca la historia política de la ciudad, ya que nuevos rostros y jóvenes se integran a la labor social que ejerce esa institución. Estamos escribiendo una nueva historia política para la ciudad, pero también una nueva etapa de representación para nuestra ciudad. No hay que desear que las cosas cambien, hay que cambiarlas. El consejo que hoy presentamos responde a la vocación social de nuestra administración. Y ustedes son protagonistas de este cambio, en el que trabajarán en torno a tres ejes fundamentales. Uno, desarrollo comunitario, para que las personas que viven en situaciones de pobreza, abandonen los esquemas paternalistas y en cambio participen de manera consciente y responsable en su propio desarrollo, pero sobre todo mejoren su calidad de vida a partir de su propio esfuerzo. Dos, participación ciudadana, que implica hacer conciencia sobre lo que significa formar parte de un grupo, dejar los protagonismos, colaborar en la toma de decisiones que afectan a ese grupo y así mejorar juntos a nuestra comunidad. Tres, convivencia familiar en espacios públicos, cuyo uso le pertenece a los ciudadanos. Reporto desde el foro del lago de Explora para M.com.mx, Mayra Córdoba.